Bueno, con esta Masterclass que hemos dado aquí en Quirón Salud, en Sevilla, proponemos que haya una concienciación de la alimentación, una prevención también de comer alimentos que contengan mucho azúcar o que no sean adecuados y con esto pretendemos educarnos en cocinar alimentos frescos, alimentarnos con alimentos que también contengan fermentado o que sean fermentados para el organismo, también consumir mucha fibra que es muy bueno también para el tránsito intestinal y luego también en definitiva hacer una alimentación saludable. Hoy hemos presentado diferentes técnicas de cómo utilizamos con los polifenoles, la hidrólisis de la clara de huevo y de la yema, fibras. Bueno, intentamos también que esta alimentación llegue a la sociedad a través de la industria y compartir ese conocimiento con alumnos de nutrición, con personas expertas, para que cada vez se coma mejor en los hospitales o podamos dar soluciones a pacientes enfermos que no pueden a lo mejor tragar bien o comer diferentes alimentos. Así que espero que esta clase haya merecido la pena y hayamos compartido todos un rato muy agradable.